Comandante de la Policía Nacional del Perú, Francisco Roldán, incorporándose nuevamente a la Comisaría de Chancay. Señor periodista, buenos días. Sí, después de haber pedido unas vacaciones por motivos de salud también, ya nos estamos incorporando. De todas maneras, paseé el conocimiento de la opinión pública y a través de su medio de comunicación, que la última semana ha estado un poco con bastantes intervenciones policiales debido a ingesta de bebida alcohólica y personas manejando de estabilidad. Han habido 10 accidentes en la última semana, de los cuales 8 de ellos han participado conductores en estabilidad. Hemos tenido 6 detenidos por estabilidad y han habido 2 fallecidos también. ¿Es algo preocupante el incremento de estos accidentes en la Panamericana Norte? Sí, al parecer será motivo de las fiestas por el 30 de agosto quizás estos días, pero muchos accidentes de tránsito. Y bueno, aconsejamos a las personas que si van a tomar no conduzcan, porque exponen su vida y la vida de los demás. ¿Se origina también por la imprudencia de muchos conductores? Sí, por la imprudencia de los conductores, pero más la ingesta de bebidas alcohólicas hace que pierdan algunas facultades físicas, visuales. No pueden controlar el vehículo. Más que todo ha sido el exceso de velocidad y manejar en estabilidad. ¿En cuanto a estas últimas semanas, ha visto capturas de algunos sujetos? Lo que sí ha habido dos detenciones, también ha habido violencia familiar, a consecuencia de también la ingesta de bebidas alcohólicas, trae daños colaterales. Han habido dos personas lesionadas, dos damas y una agresión a un menor y a una esposa, que lo han retenido en su domicilio, una persona que no le ha dejado salir a su esposa. ¿Qué tipo de trabajo se está realizando aquí en la comisaría de Chancay? Ah, paralelamente se está haciendo la remodelación de todas las instalaciones, sistema eléctrico, sistema de agua y desagüe, pero lo más importante es que va a haber un módulo de atención primaria a la mujer, para casos exclusivos de violencia familiar, donde van a haber dos psicólogos, va a haber una defensora legal, va a haber un personal que va a sentar las denuncias y se va a trabajar con el Ministerio de la Mujer, para un tratamiento psicológico, tratamientos alternativos ante la violencia familiar. ¿Ha incrementado el personal policial aquí en el interior de la comisaría? Sí, aparte de los que vinieron en su oportunidad, ahora tenemos cuatro efectivos de la División de Intervenciones Rápidas, que están todos los días, y ellos están haciendo el patrullaje integrado en reemplazo de nosotros en los carros de serenazgo. ¿Alguna recomendación a los ciudadanos? De todas maneras, que vamos a seguir trabajando, la recomendación es que hagan la denuncia para tener las estadísticas, para conocer los hechos, las frecuencias que el lugar viene suscitando, y también me parece que por ahí hay personas que están siendo víctimas de extorsión. Me han dicho, es para conocimiento de ustedes, estamos esperando que hagan denuncias, varios empresarios, pequeños empresarios, panadería, ferretería, pequeñas empresas, están siendo víctimas de extorsión, por personas de mal vivir de la zona que les quieren cobrar cupos. Ante eso, que hagan la denuncia, que la policía va a canalizar ante el Ministerio de Públicas, vamos a hacer la investigación, y vamos a detener a las personas que estén extorsionando. Bueno, bueno.